Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 64-62. Estamos en Superastro Luna y para hoy, viernes 29 de octubre, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se acertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se acertan las tres últimas cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se acertan las dos últimas cifras y el signo. Y el ganador, 0-4-9-6, el signo Capricornio. Juntos verificamos el resultado. El ganador, número 0-4-9-6, Capricornio, 0-4-96, el signo es Capricornio. Delegado de Coljuegos, queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados. Feliz noche.